Ok, bueno, este es el siguiente capítulo, este es el de esta semana, y dándole un poco de seguimiento al capítulo de la semana anterior. En la semana anterior veíamos las divisiones básicas de la política, que la iglesia no tiene una posición, no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, simplemente la iglesia es la iglesia. Y lo que hacemos nosotros, nosotros sí podemos tender hacia un lado, pero bueno, antes de empezar a seguir con cosas ya, estatutos así que nos pide la iglesia o la posición de la iglesia, yo creo que también hay dos cosas que quiero abordar desde ahorita, desde el principio, y que van a ser las de este capítulo, y es cómo se debe actuar en la vida. O sea, cómo cada uno disierne cómo debe ser, y digamos que va a ser convicción versus estrategia, ok, porque esto es justo lo que está pasando ahorita con los católicos. Están muchísimos católicos, entre ellos mi abuelita, que dice, hay que votar por los valores y por este, varias técnicas, porque él es católico, él es mariano, él está convertido, él está, muchísimas cosas, pero realmente el detrás de todo es que él dice, a ver, ella dice, yo voy a votar por quien realmente tenga las mismas convicciones que yo, y esa es su postura, ¿no? Y por el otro lado están los otros católicos que normalmente han estado metidos mucho más en la política, conocen mucho más, y dicen, primero hay que asegurar la democracia, y luego nos vamos a ver el tema de, de si los valores y eso. No quiere decir que los dejen de lado, porque también tienen posturas válidas, como el hecho de que los valores se tienen que educar en casa, y son, depende de la familia, pero, pues, ahora sí que yo aquí te pregunto, como principio de estos videos, es que empieces a discernir qué vale más, cómo se supone que tenemos que vivir como católicos, si con convicción y estar, este, digo que al final, digamos que la gente que su posición es, este, se tiene que hacer estrategia, pues para ellos su convicción es la estrategia, de cierto modo, pero la gente que vive meramente por convicción de los valores e ideas católicas, pues va a votar de ese lado. Entonces, como primer video, ya metiéndonos un poquito más, a mí me gustaría que se pongan a pensar, igual si me pueden dejar aquí en los comentarios, para ustedes qué es la convicción, para ustedes qué es la estrategia, nosotros, el católico, cómo lo debería hacer, a su opinión, y eso, o sea, que vayamos refiriendo, reflexionando cuáles son nuestras convicciones, porque también está difícil votar con convicción cuando no las tienes. Realmente, como católicos, que no debería ser duda, este, estamos a favor de la vida, a favor de la vida en general, desde la concepción hasta la muerte natural, a favor de los valores de la familia, a favor de la buena educación, todo eso, pero también, este, qué es lo que nos preocupa en nuestro, en nuestro país, qué es lo que nos preocupa que continúe, cómo puede permear, cómo, todo ese tipo de cosas, y vayamos reflexionando, pero bueno, se los dejo hasta aquí, y nos vemos en el siguiente capítulo.